La Paz La Paz Extraña a mi mamá ¿Por qué tuvo que morirse? Me estás tomando otra vez, mi mamá Te la pasas borracha y eso es muy grave, fíjate ¿Qué pasó? ¿Por qué están así? ¿Qué pasó? ¿Qué tienen? No te podemos decir Bueno, menos que... que Ofelia quiera ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasa? Ofelia, mi hermano no se lo va a decir a nadie Es el único que nos puede ayudar ¿Ayudar a qué? ¿Qué pasa? ¿Qué tienen? ¿Qué pasa? Ofelia, tienes sida ¿Qué? Y yo... Ofelia y yo muchas veces tuvimos que ver con los mismos chavos Yo también me hice el análisis porque... No me he sentido bien últimamente Es muy probable que ella también tenga sida No puede ser, Jimena, no puede ser. ¿Cuándo te van a dar los resultados? Mañana Mañana vamos a salir de la duda Mañana vamos a saber si tengo sida o no Tenía 12 años cuando vi a mi mamá con otro mono en la cama ¿Y qué tal si mejor te acuerdas de las cosas padres de tu vida? ¿Sí? ¿Como cuáles? ¿Las orgías que empezó a organizar mi papá en la casa cuando se fue mi mamá? ¿Todo lo que vi cuando solo tenía 14 años? Esas son las cosas padres Ay Dios Tal vez sea mejor que me muera y pronto Aquí están sus resultados, señorita Gracias Yo no quiero abrir el sobre Ábrelo tú Negativo, hermano Negativo, no tienes ir Ay Diosito, gracias En la buena hora, te acuerdas de Dios ¡Señorita! ¡Señorita! ¡Se desmayó! ¡Señorita! ¡Señorita! ¡Oselia! ¡Oselia! Por favor, me esperan un momento fuera Ya revisé tu conteo de células, Teofelia ¿Cuándo? ¿Cuándo me voy a morir? Tu enfermedad se encuentra en estos momentos en una etapa avanzada Pero no debemos hablar de muerte, sino de vida Existen drogas y tratamientos muy efectivos para prolongar el tiempo de vida Y aminorar los efectos de la enfermedad ¿Qué te lo decía el doctor Oferia? ¿Quién sabe? Jimena, tú y yo tenemos que hablar, ¿sí? Ay, ¿sabes qué, Roberto? Estoy muy hecha bola, así no quiero otro sermón No, es que, es que, es que no son sermones, hermana ¿Cómo lo vas a entender? A ver, ¿cómo te lo digo? Ana, te quiero mucho No duele que te hayas convertido en una alcohólica No soy alcohólica Estás enferma, Jimena Por lo tanto, necesitas tratamiento Necesitas que te curen Tú sabes que la relación con los chavos está mal Tú, en el fondo, quieres una relación importante Profunda Y sobre todo con amor Ay, ya, ya, Roberto Eres bien cursa Mira Te lo voy a poner así Es muy duro decirlo Pero lo de Oferia Debería de servirte para cambiar de vida, por favor Pues es obvio ¿Tú crees que se me va a olvidar la reacción de mi amiga cuando le dijeron que tenía sida? ¿Tú crees que se me va a olvidar el miedo que tuve de pensar que yo también estaba contagiada? ¿Tú lo has sentido? ¿Has sentido ese miedo? Ay, Roberto Ahorita de lo que menos quiero hablar es de mis relaciones con los hombres En estos momentos el sexo es lo último que tengo en la cabeza Al contrario Odio a los hombres Porque por culpa de ellos Mi mejor amiga se está muriendo ¿Por qué no descansas? Trata de dormirte un ratito No quiero Siento que si me duermo No me voy a volver a despertar Claro que vas a despertar Estate tranquila Estoy contigo Voy a estar contigo siempre Siempre No quiero compartir con nadie lo que siento No le quiero decir a nadie lo que tengo Hola ¿Qué haces aquí? ¿Quién te dejó entrar? ¿Qué quieres? Ay, carlón Mira, Jimenita Me traje unas flores ¿Qué les pasa? ¿Estás llorando, Felia? Ay, ¿qué te importa? Lárgate Tenemos broncas, ¿ok? ¿Y les puedo ayudar en algo? Digo, en buena onda, las veo mal, pues Ay, mira, cállate Mejor me voy a la recámara Oye, tal vez las puedo ayudar Ya, no quiero tu ayuda Jimena, en verdad Te juro por Dios que no comprendo Por qué te chocó tanto En este momento odio a todos los hombres ¿Ok? ¿A todos los hombres? ¿Y por qué? Porque son unos infelices Perdóname, Jimena Pero en verdad no entiendo para nada tu actitud Además, yo no soy así Yo te quiero bien, Jimena Te respeto Y lo que pasa es que Tú no sabes cuánto me duele verte así triste Nada más te quiero decir Que cuentas conmigo siempre Bueno, ya, ya, está bien Tú no tienes la culpa, perdón Pero No me siento bien Me voy con la fe Me cae tan mal la sangrona de Jimena Pero ni modo Tengo que seguir haciéndole la lucha Casarme con ella va a ser la única opción Para ser rico de verdad ¿Qué haces, qué haces, qué haces, qué haces, etcé Regence ¡Gracias! ¡Gracias!